Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso, es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder. Para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos. Y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos. Y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen. Y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti. Y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano, y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos. Y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos, y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman. Más destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca. Y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí. En presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová. Esperanza mía y castillo mío. Ni Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. De la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. Ni saeta que vuele de día. Ni pestilencia que ande en oscuridad. Ni mortandad que en medio del día destruya. caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová que es mi esperanza. Al Altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal. Ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hoyarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón. ¿Y no le negaste la petición de sus labios? Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. Porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el rey confía en Jehová. Y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira. Y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra. Y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Porque intentaron el mal contra ti. Fraguaron maquinaciones. Mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga. En tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. engrandécete oh Jehová en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Qué hizo los cielos y la tierra? No dará tu pie al resbaladeros ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Jehová Dios mío en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío si yo he hecho esto si hay en mis manos iniquidad. Si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo antes he libertado al que sin causa era mi enemigo persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Hueye en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate oh Jehová en tu ira en tu ira álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. júzgame oh Jehová conforme a mi justicia y conforme a mi integridad fenezca ahora la maldad de los iniquos mas establece tú al justo porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. si no se arrepiente él afilará su espada armado tiene ya su arco y lo ha preparado asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes y aquí el impío concibió maldad se preñó de iniquidad y dio a luz engaño pozo ha cavado y lo ha ahondado y en el hoyo que hizo caerá su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo Alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladeros ni se dormirá el que te guarda he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra a tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre Jehová a ti he clamado apresúrate a mí escucha mi voz cuando te invocare suba mi oración delante de ti como el incienso el don de mis manos como la ofrenda de la tarde pon guarda a mi boca oh Jehová guarda la puerta de mis labios no dejes que se incline mi corazón a cosa mala a hacer obras impías con los que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas como quien yende y rompe la tierra son esparcidos nuestros huesos a la boca del seol por tanto a ti oh Jehová Señor miran mis ojos en ti he confiado no desampares mi alma guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad caigan los impíos a una en sus redes mientras yo pasaré adelante oh Jehová cuántos se han multiplicado mis adversarios muchos son los que se levantan contra mí muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios más tú Jehová eres escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba no temeré a diez millares de gente que pusiera en sitio contra mí levántate Jehová sálvame Dios mío porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla los dientes de los perversos quebrantaste las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición guárdame oh Dios porque en ti he confiado oh alma mía dijiste a Jehová tú eres mi señor no hay para mí bien fuera de ti para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios no ofreceré yo sus libaciones de sangre ni en mis labios tomaré sus nombres Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa tú sustentas mi suerte las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado bendeciré a Jehová que me aconseja aún en las noches me enseña mi conciencia a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el seol ni permitirás que tu santo vea corrupción me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre te amo Jehová fortaleza mía Jehová roca mía y castillo mía y mi libertador Dios mío fortaleza mía en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación y mi alto refugio invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron ligaduras del seol me rodearon me tendieron lazos de muerte en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos la tierra fue conmovida y tembló se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor carbones fueron por él encendidos inclinó los cielos y descendió y había densas tinieblas debajo de sus pies cabalgó sobre un querubín y voló voló sobre las alas del viento puso tinieblas por su escondedero por cortina suya alrededor de sí oscuridad de aguas nubes de los cielos por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron granizo y carbones ardientes tronó en los cielos Jehová y el altísimo dio su voz granizo y carbones de fuego envió sus saetas y los dispersó lanzó relámpagos y los destruyó entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a tu reprensión oh Jehová por el soplo del aliento de tu nariz envió desde lo alto me tomó me sacó de las muchas aguas me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían pues eran más fuertes que yo me asaltaron en el día de mi quebranto más Jehová fue mi apoyo me sacó al lugar espacioso me libró porque se agrado de mí Jehová me ha premiado conforme a mi justicia conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impiamente de mi Dios puesto sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos fui recto para con él y me he guardado de mi maldad por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos tú encenderás mi lámpara Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros en cuanto a Dios perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová escudo es a todos los que en él esperan porque ¿quién es Dios sino sólo Jehová? ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios Dios es el que me ciñe de poder y quién hace perfecto mi camino quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas quien adiestra mis manos para la batalla para entesar con mis brazos el arco de bronce me diste a sí mismo el escudo de tu salvación tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos los herí de modo que no se levantasen cayeron debajo de mis pies pues me ceñiste de fuerzas para la pelea has humillado a mis enemigos debajo de mí has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen clamaron y no hubo quien salvase a una jehová pero no lo soy yo y los molí como polvo delante del viento los eché fuera como lodo de las calles me has librado de las contiendas del pueblo me has hecho cabeza de las naciones pueblo que yo no conocía me sirvió al oír de mí me obedecieron los hijos de extraños se sometieron a mí los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación el Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí me libraste de varón violento por tanto yo te confesaré entre las naciones o Jehová y cantaré a tu nombre grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido a David y a su descendencia para siempre mirad bendecida Jehová vosotros todos los siervos de Jehová los que en la casa de Jehová estáis por las noches alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová desde Sion te bendiga Jehová el cual ha hecho los cielos y la tierra Dios 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 En tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho. Cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra. Me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma. Caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada. Serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él. Porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo. Y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido. Y seco como la hierba. Por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido. Mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo. Y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen. Se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan. Y mi bebida mezclo con lágrimas. A causa de tu enojo y de tu ira. Pues me alzaste. Y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va. Y me he secado como la hierba. Más tú, Jehová, permanecerás para siempre. Y tu memoria de generación en generación. Te levantarás. Y tendrás misericordia de Sion. Porque es tiempo de tener misericordia de ella. Porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras. Y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová. Y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sion. Y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos. Y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera. Y el pueblo que está por nacer alabará a Jacob. Ah, porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra. Para oír el gemido de los presos. Para soltar a los sentenciados a muerte. Para que publiquen Sion el nombre de Jehová. Y su alabanza en Jerusalén. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen. En uno para servir a Jehová. Él debilitó mi fuerza en el camino. Acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra. Y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido, los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo. Y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguidos. Y su descendencia será establecida delante de ti. Yo me alegré con los que me decían. A la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus. Las tribus de Juitá. Conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio. Los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros. Y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros. Diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sion, perfección de hermosura. Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra. Para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia. Porque Dios es el juez. Se la oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios. Ni por tus holocaustos. Que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros. Ni machos cabríos de tus apriscos. Porque mía es toda bestia del bosque. Y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes. Y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Te libraré, y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad. Oh Jehová, como los arroyos del Neger, los que sembraron con lágrimas, con regocijos segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas. El que pone las nubes por su carroza. El que anda sobre las alas del viento. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos. No será jamás removida con el abismo como con vestido. La cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles. Al lugar que tú les fundaste, les pusiste término el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos. Cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus sobras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre. Sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro. Y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves. En las hallas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses. Las peñas. Madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos. El sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su corneidad. Sale el sol, se recoge y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. ¡Cuán innumerables son tus hombres, oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía a Jehová. Aleluya. Oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio. Y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Seis días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserve. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion. Seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones. Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad. Oh Jehová. Como los arroyos del Neguer. Los que sembraron con lágrimas. Con regocijos segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Más volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección. Cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón. Andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección. Este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra. Para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Cuando salió Israel de Egipto la casa de Jacob del pueblo extranjero Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros. Los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, Omar, que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh Montes, ¿por qué saltasteis como carneros? ¿Y vosotros, collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Jacob. El cual cambió la peña en estanque de aguas. Y en fuente de aguas la roca. No te impacientes a causa de los malignos. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierbas serán pronto cortados. Y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová. Y haz el bien. Y habitarás en la tierra. Y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Y confía en él. Y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz. Y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová. Y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades. Deja la ira. Y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacerlo malo. Porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová. Ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar. Y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra. Y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo. Y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él. Porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada. Y entezan su arco. Para derribar al pobre. Y al menesteroso. Para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón. Y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo. Que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados. Mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos. Y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo. Y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán. Y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos. Se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga. Mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra. Y los malditos de él. Serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Porque Jehová sostiene su mano. Joven fui. Y he envejecido. Y no he visto justo desamparado. Ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia. Y presta. Y su descendencia. Es para bendición. Apártate del mal y haz el bien. Y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud. Y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra. Y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría. Y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo. Y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos. Ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino. Y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó. Y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo. Porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Pero la salvación de los justos es de Jehová. Y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario. Y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas. Y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón. Y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación. Y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora, conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos. Con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Más nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen. Más nosotros nos levantamos. Y estamos en pie. Salva a Jehová. Que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Mi corazón está dispuesto. ¡Oh Dios! Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia. Y hasta los cielos tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos. ¡Oh Dios! Y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario. Yo me alegraré. Repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galahad. Mío es Manasés. Y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. ¡Moab! La vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? ¡Danos socorro contra el adversario, porque Vana es la ayuda del hombre! ¡En Dios haremos proezas y él hollará a nuestros enemigos! ¡Guardame, oh Dios, porque en ti he confiado! ¡Oh alma mía, dijiste a Jehová! ¡Tú eres mi Señor! ¡No hay para mí bien fuera de ti! ¡Para los santos que están en la tierra! ¡Y para los íntegros! ¡Es toda mi complacencia! ¡Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios! ¡No ofreceré yo sus libaciones de sangre! ¡Ni en mis labios tomaré sus nombres! ¡Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa! ¡Tú sustentas mi suerte! ¡Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos! ¡Y es hermosa la heredad que me ha tocado! ¡Bendeciré a Jehová que me aconseja! ¡Aún en las noches me enseña mi conciencia! ¡A Jehová he puesto siempre delante de mí! ¡Porque está a mi diestra! ¡No seré conmovido! ¡Se alegró por tanto mi corazón! ¡Y se gozó mi alma! ¡Mi carne también reposará confiadamente! ¡Porque no dejarás mi alma en el Seol! ¡Ni permitirás que tu santo vea corrupción! ¡Me mostrarás la senda de la vida! ¡En tu presencia hay plenitud de gozo! ¡Delicias a tu diestra para siempre! Los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Un día emite palabra a otro día Y una noche a otra noche declara sabiduría No hay lenguaje Ni palabras Ni es oída su voz Por toda la tierra salió su voz Y hasta el extremo del mundo sus palabras En ellos puso tabernáculo para el sol Y éste, como esposo que sale de su tálamo Se alegra cual gigante para correr el camino De un extremo de los cielos es su salida Y su curso hasta el término de ellos Y nada hay que se esconda de su calor La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma El testimonio de Jehová es fiel Que hace sabio al sencillo Los mandamientos de Jehová son rectos Que alegran el corazón El precepto de Jehová es puro Que alumbra los ojos El temor de Jehová es limpio Que permanece para siempre Los juicios de Jehová son verdad Todos justos Deseables son más que el oro Y más que mucho oro afinado Y dulces más que miel Y que la que destila del panal Tu siervo es además amonestado con ellos En guardarlos hay grande galardón ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos Preserva también a tu siervo de las soberbias Que no se enseñoren de mí Entonces seré íntegro Y estaré limpio de gran rebelión Sean gratos los dichos de mi boca Y la meditación de mi corazón Delante de ti Oh Jehová, roca mía Y Redentor mío A ti clamaré Oh Jehová Roca mía No te desentiendas de mí Para que no sea yo dejándome tú Semejante a los que descienden al sepulcro Oye la voz de mis ruegos Cuando clamo a ti Cuando alzo mis manos Hacia tu santo templo No me arrebates juntamente con los malos Y con los que hacen mi cuidado Los cuales hablan paz con sus prójimos Pero la maldad está en su corazón Dales conforme a su obra Y conforme a la perversidad de sus hechos Dales su merecido conforme a la obra de sus manos Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová Ni a la obra de sus manos Él los derribará Y no los edificará Bendito sea Jehová Que oyó la voz de mis ruegos Jehová Es mi fortaleza y mi escudo En él confió mi corazón Y fui ayudado Por lo que se gozó mi corazón Y con mi cántico le alabaré Jehová es la fortaleza de su pueblo Y el refugio salvador de su ungido Salva a tu pueblo Y bendice a tu heredad Y pastoreales Y susténtales para siempre Bendice alma mía A Jehová Y bendiga todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía A Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona Todas tus iniquidades El que sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores Y misericordias El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas Como el águila Jehová es el que hace justicia Y derecho A todos los que padecen violencia Sus caminos Notificó a Moisés Y a los hijos de Israel Sus obras Misericordioso y clemente Es Jehová Lento para la ira Y grande en misericordia No contenderá para siempre Ni para siempre guardará el enojo No ha hecho con nosotros Conforme a nuestras iniquidades Ni nos ha pagado Conforme a nuestros pecados Porque como la altura De los cielos Sobre la tierra Engrandeció su misericordia Sobre los que le temen Cuanto está lejos El oriente del occidente Hizo alejar de nosotros Nuestras rebeliones Como el Padre se compadece De los hijos Se compadece Jehová De los que le temen Porque Él conoce Nuestra condición Se acuerda De que somos polvo El hombre Como la hierba Son sus días Florece como la flor Del campo Que pasó el viento Por ella Y pereció Y su lugar No la conocerá más Mas la misericordia De Jehová Es desde la eternidad Y hasta la eternidad Sobre los que le temen Y su justicia Sobre los hijos De los hijos Sobre los que guardan Su pacto Y los que se acuerdan De sus mandamientos Para ponerlos por obra Jehová Estableció en los cielos Su trono Y su reino Domina sobre todos Bendecid a Jehová Vosotros Sus ángeles Poderosos En fortaleza Que ejecutáis Su palabra Obedeciendo A la voz De su precepto Bendecid a Jehová A vosotros Todos sus ejércitos Ministros suyos Que hacéis Su voluntad Bendecid a Jehová Vosotras Todas su obras En todos los lugares De su señorío Bendice Alma mía A Jehová Si Jehová No edificare La casa En vano Trabajan Los que la edifican Si Jehová No guardare La ciudad En vano Vela la guardia Por demás Es que os levantéis De madrugada Y vayáis Tarde a reposar Y que comáis Pan de dolores Pues que a su amado Dará Dios El sueño He aquí Herencia De Jehová Son los hijos Cosa de estima El fruto Del vientre Como saetas En mano Del valiente Así Son los hijos Sabidos En la juventud Bienaventurado El hombre Que llenó Su aljaba De ellos No será avergonzado Cuando hablaré Con los enemigos En la puerta ¿Por qué estás lejos Oh Jehová Y te escondes En el tiempo De la tribulación Con arrogancia El malo Persigue al pobre Será atrapado En los artificios Que ha ideado Porque el malo Se jacta Del deseo De su alma Bendice al codicioso Y desprecia A Jehová El malo Por la altivez De su rostro No busca a Dios No hay Dios En ninguno De sus pensamientos Sus caminos Son torcidos En todo tiempo Tus juicios Los tiene Muy lejos De su vista A todos Sus adversarios Desprecia Dice en su corazón No seré movido jamás Nunca me alcanzará El infortunio Llena está Su boca De maldición Y de engaños Y fraude Debajo de su lengua Hay vejación Y maldad Se sienta En acecho Cerca de las aldeas En escondrijos Mata al inocente Sus ojos Se están acechando Al desvalido Acecha En oculto Como el león Desde su cueva Acecha Para arrebatar Al pobre Arrebata Al pobre Trayéndolo A su red Se encoge Se agacha Y caen En sus fuertes Garras Muchos desdichados Dice en su corazón Dios ha olvidado Ha encubierto Su rostro Nunca lo verá Levántate Oh Jehová Dios Alza tu mano No te olvides De los pobres ¿Por qué Desprecia El malo A Dios En su corazón Ha dicho Tú no lo Inquirirás Tú lo has visto Porque miras El trabajo Y la vejación Para dar La recompensa Con tu mano A ti Se acoge El desvalido Tú eres El amparo Del huérfano Quebranta Tú el brazo Del inicuo Y persigue La maldad Del malo Hasta que No halles Ninguna Jehová Es rey Eternamente Y para siempre De su tierra Han perecido Las naciones El deseo De los humildes Oíste Oh Jehová Tú dispones Su corazón Y haces Atento Tu oído Para juzgar Al huérfano Y al oprimido A fin De que no Vuelva más A hacer Violencia El hombre De la tierra En Jehová He confiado ¿Cómo decís A mi alma Que escape Al monte Cualave Porque He aquí Los malos Tienden el arco Disponen Sus saetas Sobre la cuerda Para saetear En oculto A los rectos De corazón Si Fueren Destruidos Los fundamentos ¿Qué ha de hacer El justo? Jehová Está en su Santo templo Jehová Tiene en el cielo Su trono Sus ojos Ven Sus párpados Examinan A los hijos De los hombres Jehová Prueba Al justo Pero al malo Y al que ama La violencia Su alma Los aborrece Sobre los malos Hará llover Calamidades Fuego Azufre Y viento Abrazador Será la porción Del cáliz De ellos Porque Jehová Es justo Llama La justicia El hombre Recto Mirará Su rostro Jehová Es mi luz Y mi salvación De quien temeré Jehová Es la fortaleza De mi vida De quien he De atemorizarme Cuando se juntaron Contra mi Los malignos Mis angustiadores Y mis enemigos Para comer mis carnes Ellos tropezaron Y cayeron Aunque un ejército Acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí Se levante guerra Yo estaré confiado Una cosa He demandado A Jehová Esta buscaré Que esté yo En la casa de Jehová Todos los días De mi vida Para contemplar La hermosura De Jehová Y para inquirir En su templo Porque él Me esconderá En su tabernáculo En el día Del mal Me ocultará En lo reservado De su morada Sobre una roca Me pondrá En alto Luego levantará Mi cabeza Sobre mis enemigos Que me rodean Y yo Sacrificaré En sus tabernáculos Sacrificios De júbilo Cantaré Y entonaré Alabanzas A Jehová Oye Oh Jehová Mi voz Con que a ti Clamo Ten misericordia De mí Y respóndeme Mi corazón Ha dicho De ti Buscad Mi rostro Tu rostro Buscaré Oh Jehová No escondas Tu rostro De mí No apartes No apartes Con ira A tu siervo Mi ayuda Has sido No me dejes Ni me desampares Dios de mi salvación Aunque mi padre Y mi madre Me dejaran Con todo Jehová Me recogerá Enseñame Oh Jehová Tu camino Y guíame Por senda De rectitud A causa De mis enemigos No me entregues A la voluntad De mis enemigos Porque se han Levantado Contra mí Testigos falsos Y los que Respiran Crueldad Hubiera yo Desmayado Si no Creyese Que veré La bondad De Jehová En la tierra De los vivientes Aguarda A Jehová Esfuérzate Y aliéntese Tu corazón Si Espera A Jehová El Dios De Dioses Jehová Ha hablado Y convocado La tierra Desde el nacimiento Del sol Hasta donde se pone De Sion Perfección De hermosura Dios Ha resplandecido Vendrá Nuestro Dios Y no callará Fuego Consumirá Delante de él Y tempestad Poderosa Le rodeará Convocará A los cielos De arriba Y a la tierra Para juzgar A su pueblo Juntadme Mis santos Los que hicieron Conmigo Pacto Con sacrificio Y los cielos Declararán Su justicia Porque Dios Es el juez Se la oye Pueblo mío Y hablaré Escucha Israel Y testificaré Contra ti Yo soy Dios El Dios tuyo No te reprenderé Por tus sacrificios Ni por tus holocaustos Que están Continuamente Delante de mí No tomaré De tu casa Becerros Ni machos cabríos De tus apriscos Porque mía Es toda bestia Del bosque Y los millares De animales En los collados Conozco A todas Las aves De los montes Y todo Lo que se mueve En los campos Me pertenece Si yo tuviese Hambre No te lo diría A ti Porque mío Es el mundo Y su plenitud He de comer Yo carne De toros O de beber Sangre De machos Cabríos Sacrifica A Dios Alabanza Y paga Tus votos Al Altísimo E invócame En el día De la angustia Te libraré Y tú Me honrarás Pero al malo Dijo Dios ¿Qué tienes Tú que hablar De mis leyes Y que tomar Mi pacto En tu boca? Pues tú Aborreces La corrección Y echas A tu espalda Mis palabras Si veías Al ladrón Tú corrías Con él Y con los Adúlteros Era tu parte Tu boca Metías En mal Y tu lengua Componía Engaño Tomabas Asiento Y hablabas Contra tu hermano Contra el hijo De tu madre Ponías infamia Estas cosas Hiciste Y yo He callado Pensabas Que de cierto Sería yo Como tú Pero te Reprenderé Y las Y las pondré Delante De tus ojos Entended ahora Esto Los que os Olvidáis De Dios No sea Que os Despedace Y no haya Quien os Libre El que Sacrifica Alabanza Me honrará Y al que Ordenare Su camino Le mostraré La salvación De Dios La salvación De Dios Y Dios